de la provincia, esto estará a cargo de la señora gobernadora, ella es la doctora Julia Drullar. Muy buenas tardes, señor ministro de Interior y Policía, pero tenemos que resaltar la presencia de la representante del Poder Ejecutivo, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien nos acompaña. A su derecha, como pueden ver, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. Nuestro anfitrión, alcalde municipal, Manuel Jiménez. Director general de la Policía Nacional, Mayor General, Eduardo Alberto Ten. Los viceministros de Interior y Policía, Aníbal Amparo García. Mercedes Mili Pérez. Ángela Jaques. Y también Alberto, Fernando Nolberto, ¿verdad? Que está por aquí. Viceministro de Interior y Policía. Resaltar la presencia de nuestro sacerdote, que siempre bendice nuestras obras, el padre Nicolás Cuello. Y también la presencia del comunitario Francisco de los Santos. sean bienvenidos nuestros regidores, nuestros diputados, nuestros coordinadores regionales de zona, así como los presidentes del Partido Revolucionario Moderno, así como todos los funcionarios que tienen presencia en esta provincia. Sean todos y todas bienvenidos, señores miembros de la prensa, bienvenidos a esta actividad histórica el día de hoy. Con este lanzamiento de Mi País Seguro, es la séptima, el séptimo lanzamiento que tenemos, pero próximamente, señores, vamos a tener este lanzamiento en el municipio de Boca Chica y en Santo Domingo Norte, y luego en los municipios oeste de Los El Carrizo y Santo Domingo Oeste. Señores, cumpliendo con el propósito que tiene el presidente de la república de disminuir la seguridad, la inseguridad a través de estos programas. Recordarles que a través del Ministerio de Interior y Policía, se celebraron varios encuentros en todas las alcaldías, reactivando y creando incluso las mesas de seguridad, ciudadanía y género de la mano de nuestra viceministra Ángela Jaques. Y este municipio, encabezado por su alcalde, fue de los primeros que no solamente reactivó su mesa, sino también que elaboró un plan de seguridad, que está en proceso de ejecución y que vamos a ver los resultados, porque hay que evaluarlo para ver los resultados. Bueno, pues ese plan de seguridad que tiene esta alcaldía se suma y forma parte de lo que es Mi País Seguro, porque a través de estos programas, los cuales hemos ido evaluando, hemos visto cómo la violencia, cómo la delincuencia ha ido disminuyendo. Claro que sabemos que es un programa, que de la noche a la mañana una cultura, ¿verdad?, de violaciones, a reglamentos, a disposiciones, no se va a erradicar de un día para otro. Y el Presidente de la República ha dicho, señores, a partir de los dos años vamos a ver los cambios, a partir de dos años. Pero estamos trabajando en esa dirección para que realmente la provincia de Santo Domingo y sus municipios, pues sea un ejemplo y pueda ser señalado como uno de los municipios más seguros del país. Gracias al esfuerzo de un equipo de hombres y mujeres, encabezado por nuestro Presidente, que tiene como objetivo y que, como ustedes saben, en campaña, ofreció que iba a disminuir la delincuencia y que la seguridad debía ser asumida como un Estado donde tanto los residentes como aquellas personas que tienen empresas con la intención de erradicarlas en esos territorios, pues sea un sitio atractivo para vivir, repito, pero también para hacer inversiones económicas, para una mejor calidad de vida. Eso buscamos. De la mano del Ministerio de Interior y Policía, hoy estamos aquí felices, contentos, dándole la bienvenida a todo ese equipo de trabajo que encabeza en esta oportunidad nuestra Vicepresidenta, doña Raquel Peña, para darle con su presencia un visto de que realmente es una actividad con la cual estamos todos y todas comprometidos. Muchísimas gracias y sean todos y todas bienvenidos. Gracias.